¿En dónde está esa chica? Sé que pronto vendrá. ¿Tomamos más café? Ya tomaste mucho café, Ipek. Ah, ya llegó. Y sí, queridas amigas, todo está bajo control por ahora. No te quen pánico. ¿Cuándo tendremos los resultados? Hablé con mi amiga y me dijo que hará que las cosas sean más rápidas. Ella se encargará de eso. ¿Tomamos té? Yo no quiero nada. Bueno, yo sí quiero. Hayat, no hagas las cosas así. No te tortures a ti misma. Nosotras nos encargaremos de esto. Resolveremos este problema. Oye, Asli, pero tu futura suegra es una verdadera bruja. En serio es una mujer cruel. Hará cualquier cosa para herirte. Eso pasará. ¿Y ahora qué hizo esa mujer? Emre y ella están en contubernio. No juegues. Creo que deberías considerar lo que quieres, porque no podrás soportar a esa mujer, Asli. Oye, pero ¿cómo aseguras eso? ¿Cómo pudieron saber? No importa cómo supimos. Lo importante es que no sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer. Si yo voy con ella y le reclamo, entonces, bueno, Murat se entera. Y ahí será donde todo se hará un desastre. Mira, mejor te voy a decir algo, cariño. Actualmente nosotras tenemos influencias. ¿No te das cuenta? A ver, piénsalo así. Ellos no saben que nosotras sabemos eso. Ellos no lo saben. No lo saben. Así que podemos establecer el juego. ¿Qué haremos? No lo sé, chicas. No sé cómo, pero lo resolveremos. Yo estoy segura de que esa mujer puso la caja en mi habitación, pero no puedo decírselo a Murat. No entiendo qué quiere hacer con mi matrimonio. ¿Por qué tanto rencor? No te desesperes, Hayat. El amor puede contra todo. Oigan, chicas, su entusiasmo sí que me anima. Ya, cariño. Mejor pensemos de esta manera. Cuando tengamos los resultados de esa prueba, entonces podremos confirmar que ellos mienten. Y justo ahí será cuando tendremos el control. Entonces nos sentaremos aquí las tres y beberemos té tranquilamente. Eso es lo que más deseo. Cuando tenga los resultados, tendré el control. Y entonces se enfrentarán con mi ira. Asombroso. Tienes el mismo apetito que antes. ¿Cómo fue que perdiste tanto peso? Ese es secreto. ¿Por qué no puedes decirlo? Es que es un gran secreto. Está bien, no se lo diré a nadie. Yo me reduje el estómago. ¿Es en serio, Vilge? Pero, ¿cómo sucedió? Es una cirugía complicada. Es solamente una broma. Sucede que estuve a dieta. De hecho, aún estoy a dieta. Solo como estas delicias por ti. Entonces no debí invitarte. Oye, no digas eso. Extrañaba tanto comer estas cosas. Qué bueno que me trajiste. ¿Recuerdas que veníamos cuando estábamos en la escuela? Por supuesto que lo recuerdo. Mira, Hadney sigue siendo el mismo. Solía rogar que viniera la chica hambrienta y suplicaba mucho para poder pagar la renta del negocio. Oye, no comía tanto. Sí, claro que sí. Ya deja de bromear con eso. Te burlas de cómo me veía antes. Oye, te diré algo, pero no me malinterpretes. Dime, ¿quieres comer otra cosa? No, detente. Tus ojos... ¿Mis ojos? ¿Qué hay de malo con ellos? Me refiero a que son más azules de lo que recuerdo. ¿Eso crees? No me di cuenta de eso. Oye, solía tener un muñeco de ojos azules como tú. Fue el que le quemé el cabello en una ocasión, ¿verdad? Y no me hablaste por una semana. Así es, era ese bebé. ¿Sabes que aún tengo ese muñeco? Le quemaste la cabeza. Vaya. Mira, me recuerdas todo lo que ella quisiera olvidar. Eras tan cruel en ese entonces. Doruk, te diré algo. ¿Nos tomamos una foto? Como recuerdo. Sí, claro que sí. Se ve muy bien. Déjame compartirla en mis redes. ¿Te puede etiquetar? Sí, claro. Excelente. ¿Qué haremos ahora? ¿Nos vamos o nos quedamos? Asli, ya deja tu teléfono. Está bien, ya casi acabo. Ah, ya comprendo. Ella solo está acosando a Doruk. Como sea, sí, hay que pagar la cuenta ya. Oigan, ¿saben si hay algún lugar donde vendan lana? Debe haber tiendas. Ah, esa. La compraremos porque tu mamá me la ha pedido. ¿Y mi madre qué hará con ella? Ay, no preguntes. Hemos tejido cosas de bebé durante varios días. Sabes que yo ya no puedo tejer. Ya me duelen los dedos. Claro. ¿Acaso aceptará el hijo de mi hermano? Yo no lo creo. Yo creo que sí puede ser. ¿Por qué no? Cuando lo vea, lo amará. ¡Ah! Ay, ¿qué está sucediendo, Asli? Nos asustaste. Es que tienen que ver lo que estoy viendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Oh, ¿qué está escrito ahí? Qué bello es volver a ver a mi gran amor de la infancia. Sigue siendo guapo, ¿verdad? ¿Amor de la infancia? Eh, creo que esto es peligroso. Es decir, Doruk te habló sobre ella, ¿no? Ella es muy hermosa. Quizá ese amor de la infancia no ha terminado y ellos se quedaron a la mitad. Golpéame, por favor. Golpéame tú también, sí. Quiero morir. ¿De dónde salió esa tonta novia? ¿De dónde? Ay, no te pongas así. Estoy bromeando contigo, ¿no lo ves? Por favor, contrólate. Doruk no hace esas cosas. Si fuera real, no la dejaría compartir esa foto. ¿O tú qué crees? Piénsalo mejor. Es decir, él es un hombre recto, es buen chico. ¿No pueden pensar un poco más todo? No. Yo percibo estas cosas. Tengo un presentimiento. Estoy perdiendo a Doruk. Y no quiero perderlo. El adivino me lo dijo. Está bien, Asli, nos encargaremos. Vamos. Mejor ya vámonos. Es muy discreto y muy femenino. Jamás había visto esta clase de vestido de novia tan diferente. Es absurdo, ¿verdad? Ay, sí, yo pensé lo mismo. Tuval, ¿con quién estás hablando? Ay, estás aquí. ¿Y cuándo llegaste? Ya estaba aquí porque tengo trabajo del cual encargarme. ¿Tienes tiempo? Necesito hablar contigo. Eh, ¿dónde está mi café? Sí. Dime. Hayat no va a trabajar en esta empresa. Por ahora. Pero, ¿por qué no? El proyecto de invierno ya está terminado. ¿No lo mostraré sin Hayat? No dije que no trabajaría en la empresa. Ella, no vendrá a Sarte, solo eso. Entonces... Entonces te pregunto si podríamos ayudarla para encontrar un trabajo con el cual no tenga que venir a la empresa. Lo entiendo. Nos ocuparemos. No te preocupes. Eh... Pero tú... Sabes que no pude ir al funeral. Lo entiendo. Tú ya no te preocupes. De acuerdo. Está bien. Nos vemos luego. ¿Señorita Tuval? ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes. 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 Gracias.